Un solicitante de asilo iraquí ha amenazado con saltar desde lo alto de un centro de refugiados de Berlín, Alemania, a raíz del descontento con su proceso de registro. Un solicitante de asilo iraquí ha amenazado este jueves con saltar desde lo alto de un centro de refugiados de Berlín, Alemania, porque lleva 21 días esperando a que le registren, informa la agencia Ruptli. La canciller alemana, Angela Merkel, ya dijo este martes que Europa necesita abrazar un sistema conjunto y adoptar cuotas vinculantes de distribución por todo el continente para afrontar la creciente afluencia de inmigrantes y refugiados. Este sistema de asilo europeo común no puede existir solamente en el papel, sino que también debe existir en la práctica. Lo digo porque lo establecen las normas mínimas para el alojamiento de refugiados y la tarea de registro de los refugiados, e inmigrantes, declaró Merkel en una conferencia de prensa. Se estima que Alemania, la economía más fuerte de la UE, acogerá a 800.000 solicitantes de asilo este año.